A ti, a ti, a ti, a ti A ti, que cambiaste el sabor, el tan grato sabor que del amor tenia A ti, que trajiste el dolor, a mi mundo feliz, que era solo alegría A ti, que me hiciste creer, que tu amor hacia mi era bueno y sincero Quiero a ti, a ti misma pregunta por qué Aunque eres así, es a ti, solo a ti, a quien más quiero A ti, a ti misma pregunta por qué Aunque eres así, es a ti, solo a ti, a quien más quiero A ti, a ti, a ti A ti Violeta, para ti A ti, tengo yo una canción La misma que aprendí en tu antiguo prego Te acuerdas en Granada Al pie del alba y sin Juntos en el jardín Que nos dio su ocasión Sabes que ya no habrá primavera Si tú no estás aquí violetera La primavera, la primavera ha venido y yo sé por qué ha sido Entre las flores que ofreces es como una flor Vuelve a tu rincón Vuelve a tu rincón de la labra Donde copia la luna tus sombras Mi violeta desvaya Tú en tierra extraña Vives dando sentido al amor La primavera ha venido y yo sé por qué ha sido La primavera ha venido y yo sé por qué ha sido Blanca y radiante va la novia Le sigue atrás un novio amante Y que al unir sus corazones Harán morir mis ilusiones Ante el altar está llorando Todos dirán que de alegría Dentro su alma está gritando Ave María Mentirá también al decir que sí Y al besar la cruz pedirá perdón Y yo sé que olvidar nunca podría Que era yo, no aquel, no aquel que había Ante el altar está llorando Todos dirán que de alegría Dentro su alma está gritando Ave María 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 Por la Serena y Coquimbo yo pasé Tierra de ricas papayas y buena miel Luego tope con los vilos, pueblo de marchas, locos y erizos Y sin parar en la licua por mis temores a los temblores En la calera se palpa un mineral, es el cemento más duro pa' edificar Y se escapan de Michuquicamata, cantares que alegran al corazón Todos, todos tomemos que brindaremos por Michuquicamata Pero antes que nada, chileno soy La capital es Santiago, sí señor Yo soy chileno dos veces, con doble honor El San Cristóbal se le va para subir a la Virgen María Y desde arriba se mira con alegría el Santa Lucía Y a pocas horas de nuestra capital Con sus jardines de flores, viña del mar Y se escapan de Michuquicamata, cantares que alegran al corazón Y se escapan de Michuquicamata, cantares que alegran al corazón Todos, todos tomemos que brindaremos por Michuquicamata Pero antes que nada, chileno soy Y se escapan de Michuquicamata, cantares que alegran al corazón Y se escapan de Michuquicamata, cantares que alegran al corazón Y se escapan de Michuquicamata, cantares que alegran al corazón Y se escapan de Michuquicamata, cantares que alegran al corazón Que trajiste el dolor, a mi mundo feliz, que era solo alegría A ti, que me hiciste creer, que tu amor hacia mí, era bueno y sincero A ti, a ti misma pregunta por qué Aunque eres así, es a ti, solo a ti, a quien más quiero A ti, a ti misma pregunta por qué Aunque eres así, es a ti, solo a ti, a quien más quiero A ti, a ti, a ti Violeta para ti Tengo yo, una canción La misma que aprendí En tu antiguo prego Te acuerda, te acuerdas en Granada Al pie del alba y sin Juntos en el jardín Sabes que ya no habrá primavera Si tú no estás aquí, violeta La primavera ha venido y yo sé por qué ha sido Entre las flores que ofreces es como una flor Vuelve a tu rincón de la labra ¿Dónde copia la luna tus sombras? Mi violeta desvaya Tú en tierra extraña Vives dando sentido al amor 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 Blanca y radiante va la novia Le sigue atrás un novio amante Y que al unir sus corazones Para al morir mis ilusiones Ante el altar está llorando Todos dirán que de alegría dentro su alma está gritando Ave María mentirá también al decir que sí y al besar la cruz pedirá perdón Y yo sé que olvidar nunca podría que era yo no aquel a quien quería Ante el altar está llorando todos dirán que de alegría Dentro su alma está gritando Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María En la provincia del Cobre yo nací, Chukicamata se llama donde crecí, Viendo la tierra pelada con sus arenas nadie imagina que de su suelo se saca cobre del bueno que nos da vida Sí señor Llena de cumbre mi tierra es un tazón, poca casita y un raro cerro pelado Y se escapan de mi Chukicamata cantaré que alegrarme al corazón Todos, todos tomemos que brindaremos por Chukicamata, pero antes que nada chileno soy Por la Serena y Coquimbo yo pasé, tierra de ricas papayas y buena miel Luego tope con los vilos pueblo de marchas locos y erizos Sí señor Y sin parar en la antigua por mis temores a los temblores Sí señor En la calera se palpa un mineral Es el cemento más duro para edificar Es el cemento más duro para edificar Y se escapan de mi Chukicamata cantaré que alegrarme al corazón Todos, todos tomemos que brindaremos por Chukicamata Pero antes que nada chileno soy Sí señor La capital es Santiago, sí señor Yo soy chileno dos veces con doble honor El San Cristóbal se leva para su vida a la Virgen María Y desde arriba se mira con alegría al Santa Lucía Sí señor Y a pocas horas de nuestra capital Con sus jardines de flores, viña del mar Y se escapan de mi Chukicamata cantaré que alegrarme al corazón Y se escapan de mi Chukicamata cantaré que alegrarme al corazón Y se escapan de mi Chukicamata Cantaré que alegrarme al corazón Y se escapan de mi Chukicamata cantaré que alegrarme al corazón Y se escapan de mi Chukicamata cantaré que alegrarme al corazón Y se escapan de mi Chukicamata cantaré que alegrarme al corazón Y se escapan de mi Chukicamata cantaré que alegrarme al corazón Y se escapan de mi Chukicamata cantaré que alegrarme al corazón Y se escapan de mi Chukicamata cantaré que alegrarme al corazón Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video